infinitos consejos jugo verde quema grasa este jugo debes consumirlo por 15 días consecutivos para que dé mejores resultados los jugos verdes son utilizados con frecuencia para bajar de peso sin embargo debes tomar en cuenta que este tipo de bebidas no deben sustituir a los alimentos y que para que sean efectivos se deben combinar con dietas y ejercicios balanceados en esta ocasión podrás preparar un poderoso jugo verde que ayuda a desintoxicar el organismo dado a las propiedades de sus nutrientes el jugo verde para bajar de peso rápido está compuesto de piña apio pepino jengibre y otras frutas y verduras esta combinación de frutas y vegetales ayuda a eliminar los líquidos sodio y sustancias tóxicas que se acumulan en el organismo para favorecer con ello la pérdida de peso entre ellos se encuentra el jengibre un termogénico natural que ayuda a que las grasas se descompongan con más facilidad y sean eliminadas del cuerpo para preparar este poderoso jugo verde necesitas raíz de jengibre un trozo cuatro rebanadas de piña una manzana verde dos tallos medianos de apio un pepino un limón ramitas de perejil siete dos tazas de agua purificada para preparar este jugo verde para bajar de peso primero debes de lavar y desinfectar todos los ingredientes deja la cáscara los ingredientes en los que aplique parte en cubos medianos los ingredientes y pela el jengibre y pártelo en dos agrega los ingredientes en la licuadora junto al jugo de limón pepino manzana verde apio piña perejil y el agua posteriormente licúa y consume de forma inmediata este jugo debes consumirlo por 15 días consecutivos 9 de enero del 2020 es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook ame como cari lora